Mi buen Carlos Manuel ¿Cómo estamos? Pues contento, no tenía rato que no nos sentábamos a platicar y menos a grabar ¿Pero por qué esa voz así tan callada, tan baja? Ahorita, ahorita Suelte todo su... la potencia Es como los Ferraris de 0 a 100 Ah, de menos En menos de no sé cuántos pichis Un motocito y luego se enciende En menos de no sé cuántos pichis, este, segundos Nada, vamos aquí Amigos, bienvenidos a Musia Estamos aquí, mi buen Carlos y yo después de un buen rato desde octubre creo, no hacíamos video Hicimos una breve reseña y habíamos hecho otra Pero desgraciadamente por mi torpeza con las manos tiré la cámara, afortunadamente no se amoló Y pues se perdió un video que habíamos hecho ahí Es interesante, una retrospectiva que estábamos hablando de Judas Priest Judas Priest Pero cuando se pasa eso, la verdad, se pierde el encanto de volverlo a hacer Sí, no, porque no es planeado, ¿no? Que es algo de lo que... Como es espontáneo Exactamente, no No tenemos un guión, un script No me acuerdo de sentar yo ahorita a decir Te vamos a hablar otra vez Ya no va a tener ese sabor No, y aparte ya no era hueva, ¿no? Ya dije lo que tenía que decir Exacto Y ahorita ya no, no me entusiasma mucho Pero bueno, van a tocar, ¿no? En Guadalajara Guadalajara, Monterrey y el DF Deberían de venir otra vez aquí Y por cierto, el precio del DF está más caro que todo el Force Fest De madre mía, ay caray ¿A dónde los van a...? Palacio de los Rontes Bueno, yo los de aquí estoy muy contento con esa experiencia de haberlos visto aquí en la ciudad Habiendo con este, junto con Testament Y Testament estaba en la gira del Dark Roots of Earth Dark Roots of Earth, es cierto Y este disco para mí es genial, ¿no? Los últimos discos de Testament ya con... Bueno, los últimos discos desde hace algunos años, ¿no? Por ejemplo, Testament tiene un disco que se llama The Gathering En donde es una especie de super band, ¿no? Está Dave Lombardo en la batería Exacto Este, obviamente Chuck Billy y Peterson en la guitarra Di Giorgio creo que está ahí Este, Di Giorgio en el bajo Exacto Y si no mal recuerdo Y es un disco muy poderoso El otro guitarista es James Murphy, o... No recuerdo quién exactamente, ¿no? No recuerdo El chiste es que es un discazo Y ya después vinieron los discos de Testament con la alineación más clásica Sí, que regresa Alex Skolnik Alex Skolnik, que regresa Greg Kristiansen E inclusive en el primer disco de Reunion toca Louis Clemente la batería Louis Clemente, es cierto Ya después hay un pequeño cambio Pero yo creo que lo fundamental de que el sonido sea tan, tan, tan contundente Es que es esa mancuerna de Eric Peterson y Alex Skolnik, ¿no? O sea, el yin y el yang La luz y la sombra, ¿no? La violencia y lo clásico, ¿no? Hay una banda muy buena La elegancia y la crudeza De, por ejemplo, ahorita Entrando un poco en el tema De Eric Peterson Tiene una banda de black metal Dragon... o algo así Dragon Lord Dragon Lord Dragon Lord Buenísima, ¿no? Pero ahí te das cuenta Eric Peterson tiene una banda de black metal crudísimo En el que inclusive usa Corp Paine y todo Y Alex Skolnik tiene el Alex Skolnik Trio, ¿no? Sí, todo O sea Muy elegante Jazz 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 Y luego toca también en la Transiberian Orquestra Es cierto Entonces Ese es un grupo polémico, la Transiberian Orquestra Mucha gente sabe ¿Cómo es que pueden estar haciendo el... No, pues de todo es válido, ¿no? O sea Puede no ser de tu gusto particular Digo, a mí la verdad no me interesa mucho ese material Pero como una referencia Vale Exactamente Y entonces ahí es donde dice Ahí es donde digo que Los últimos álbums de Testament son tan buenos Porque precisamente ellos Como compositores principales, supongo De la música, según también los créditos Y lo que se alcanza a escuchar Tienen una forma de trabajar y de componer bastante armónica Por lo menos en el resultado que entrega Sí, es una... Y eso, cuando yo reseñé el Dark Roots of Earth Alguien por ahí en un comentario puso que era totalmente genérico Bueno Obviamente que cada banda debe de estar dentro O sea, hay bandas que están justo dentro de su propio... Este... De su propia zona de movilidad, ¿no? De... O sea, por ejemplo Testament es una banda de Thrash Metal Pero yo creo que limitarse A escuchar ese tipo de discos Como en este caso el Dark Roots of Earth Como un disco de Thrash Metal Sabiendo lo que hoy en la actualidad es el Thrash En realidad es limitarlo Porque algo que platicamos alguna vez aquí en un video Todo el Thrash que se hace ahora Perdió la esencia que al final alcanzó el Thrash Metal La evolución Toda esa técnica Que viene al caso Por ejemplo De que el próximo 17 de abril Veremos a Corner, ¿no? Efectivamente, Corner es una de las bandas Muy, muy... Que, vaya Avanzaron muchísimo de disco a disco Tú escuchas su primer trabajo Escuchas lo último Y, pues, parece otra banda Exactamente Y siempre explorando Vaya, la voz siempre sigue siendo muy similar No hay un gran cambio en la voz Los riffs siempre dices Es que ese es el guitarrista De, 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 de Coroner O sea, y sin embargo se oye muy distinto Pero esa es de las bandas que Simple y sencillamente nunca lograron ese apego Esa gigantesca exposición Yo creo que sufrieron mucho con el hecho de ser europeos Y, particularmente, no ser germanos Yo creo también Que fue una banda adelantada a su época Como muchas que hubo en ese entonces Que no trascendieron Precisamente porque ya El exceso de fama De algunas bandas Tanto europeas como americanas Opacó en demasía Lo que se estaba haciendo aquí Este... En compañías más independientes O sea, estamos hablando por ejemplo De que Watchtower Una banda tejana Buenísima, ¿no? Donde sale Jason Berg Tuvo dos discos Sí Dos discos Estamos hablando de que El metal progresivo Y sin embargo con muchos toques Que pueden ser considerados de trash Así es Estamos hablando de Corner Estamos hablando de Mekong Delta Algo que pasó mucho Que yo he estado escuchando Es que el trash a finales de los noventas Alcanzó el tope de su evolución Y son discos de alta filigrana Por así decirlo Por hacer una analogía Grandes, grandes álbuns O sea Time Does Not Heal Por ejemplo De Dark Angel Un trabajo monumental En todos los aspectos Exageradamente elaborado Técnico El otro día discutí O platicaba yo Con un amigo que me decía Si tú pones el South of Heaven Y pones el Unjustice for All ¿Cuál es el disco Que está evolucionado? Yo me Podrás decir lo que quieras Pero es el Unjustice for All Concuerdo Total O sea No, no ¿Cómo crees? Tan solo El South of Heaven Le dije No Escucha el South of Heaven El South of Heaven Fue una maña muy Este Fue un gancho muy acertado De Hanemani King A Que lo que hicieron Fue bajar La velocidad ¿No? Pero eso fue todo Exactamente Pero si tú Hay rolas como Ghost of War Que empieza Lento y se va Ultra velocidad Hay muchas rolas Muy veloces En ese disco Pero En cuanto a Construcción musical Elaboración De las canciones Manejo de los tiempos Complejidad De los riffs Estructura General De la canción O sea Es un disco Mucho más evolucionado La Justice for All Ahora Vamos a decir Que viene Otra comparativa De ese entonces Nothing Face De Boyd También es de 1989 Es un disco Súper extra Ultra Atlantado Hace época La gran diferencia De que Boyd No se perdiera En el anonimato Porque han sido Constantes Perseverantes Ahí han estado Es una banda Se vio beneficiado Para mi gusto Boyd Que era una banda Canadiense Por lo tanto Tenían un gran acceso Al mercado norteamericano Cuando gustaban hacer Giras Otra cosa Que les benefició Es que por ejemplo En ese disco Que es súper adelantado Y todo eso Tuvieron un acierto De hacer esa rola De Astronomy No Que es de Pink Floyd La colocan Y con muy su estilo Suena totalmente A Boyd Y es una rola De Pink Floyd Pero suena totalmente A Boyd Les ayuda mucho eso Y además De que es una banda Élite No solamente Para quien conoce De metal Sino es una banda Élite Inclusive para los mismos Músicos Muchos músicos Son seguidores Y se dicen Influenciados Por Boyd Entonces es una banda Que permanece En el gusto Y en la mente De mucha gente También ayudada Por eso Porque Tú siempre le preguntas A ti ¿Cuál es tu banda favorita? Le preguntabas A no sé A Kerry King Te mencionaba No pues Entre ellas está Boyd O le decías A Jeff Hahnemann También O te le decías A cualquier músico Destacado De cualquier banda Y te mencionaban A Boyd Y luego los ves En sus playeras Entonces eso Ayudó un poco Boyd para mí Aparte de su calidad musical Aparte de su aporte Y todo eso También se ve beneficiado Un poco De estar Localizado En el momento adecuado Con las bandas adecuadas Y con la gente adecuada En Norteamérica Cosa que por ejemplo Una banda como Mecon Delta De igual calidad Exactamente No tiene esa Repercusión Tiene una repercusión En el culto La gente La gente que Escuchamos esa música Apreciamos Sabemos del valor De Mecon Delta De su fuerza Escuchamos trabajos Como el Dance of Death Y decimos Esto es maravilloso Genial El Lieber por ejemplo Andale Cosas así Bueno y entonces Yo Me Yo Yo Platicaba ¿No? ¿Por qué? La otra vez Platicaba en la radio ¿Por qué? Cuando el thrash metal Estaba En En la En la cúspide De su Este De su nivel Creativo Empieza A desaparecer ¿Por qué? Porque Según mi propia Óptica El El aficionado Y hasta la fecha Siempre Trató de buscar Sobre todo en esos años Finales de los 90 De los 80 Principios de los 90 Algo más extremo Porque Quería algo más Crudo Porque quería algo más Este Visceral Porque Ya no quería Escuchar Ese tipo de canciones ¿No? O sea Tan elaboradas Tan progresivas Tan Este Tan evolucionadas Y atrás Venía empujando Sobre todo Venía el crecimiento Del death metal En el En el área de Florida En los Estados Unidos El death metal De Nueva York Que fue En los Estados Unidos Y toda la La ola Del metal Europeo ¿No? El Este Y el black metal ¿No? Que 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 ahí fue donde ya Para mí El 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 Trash fue La punta de lanza De la música Extrema Porque todos ellos De alguna forma Se nutrieron de eso Y entonces Si Por eso El trash empieza A desaparecer Porque ya no queríamos O sea Ya la gente Ya no gustaba Escuchar tanto Músicos Súper adornados Sino A otra vez Estábamos viviendo En una época En lo que nos rodeaba En una época En la que La propia neurosis social Nos hacía Este La propia también Crudeza Con la que había nacido La música Nos hacía más Voltear Hacia bandas Como Morbid Angel Como Nocturnus Como Entum Como Grotesque Como Este Négilis Carnage Todas Y las bandas Que eran El híbrido También entre Lo que era El Trash Y el Dead Porque Si tenías bien Lo que tú dices Teníamos ya una evolución En el Trash Metal Que se iba hacia Muy técnico Muy elaborado Empezando a experimentar Con diversas fuentes Tienes bandas Que se mantienen Muy crudas Y es cuando surge Gente como Sepultura Así es Surge gente como Ahorita me viene a la mente Incubus Que empiezas a escuchar Que es un Y el mismo Malevolent Creation Con un sonido Que es Entre Trash Solstice Los mismos Carnival Carnival Cuando Carnival Empezó Como que no estaban Tan cimentadas Tan cimentado El sonido Que después Se convirtió En Death Metal Pero eso es Eso es lo que Lo Pestilence Pestilence Por el Valdez Valdezcarum Es un O sea Tego Y ahí es donde Empieza a desaparecer Y no hablemos Del Black Metal Porque el Black Metal Realmente fue La música Extrema Y sobre todo Socialmente Incomprendida Yo creo que fue El El género Que nació Como género Musical Que tuvo El choque Más frontal Con su Entorno social Porque Ahí si estaban Pinches locos ¿No? O sea Los Barry Bickernet Los Euronimus Todos Toda esa Toda esa Generación De músicos Que nos dieron Música Verdaderamente Extrema Y que aparte De eso Tenían unas ideologías Tan Tan intrínsecas Tan penetrantes Que decían Vamos a A quemar iglesias Vamos a causar Una especie De De guerra De guerrillas ¿No? O sea Algo Que O sea No van a causar Una revolución Este Armada Pero si causar Una revolución Nace Nace como una música Manifestando una ideología Exacto Y eso es muy importante Pero yo creo que no van No van separadas Sí Yo creo que O sea Para ellos era tan importante Una como la otra Si yo pienso así Y porque pienso así Necesito manifestarlo De esta forma Y eso es porque Y eso es lo que hace Que el black metal Tenga esa Esencia tan Especial Que a la A la postre Produce un gran Semillero de bandas Y estas Influencian O llegan a influenciar A muchos otros Que la llevan A terrenos De los cuales Ellos mismos Empiezan a decir Entonces No yo no Que yo no quería Que terminar en esto Así es Tenemos que Al mismo tiempo En que se están dando Estas bandas Como estamos viendo Lo que hablamos a ti Con Emperor Mayhem Todas las Todas las que iniciaron El Darkstone Etcétera Etcétera Todos los que iniciaron Ese movimiento Bursum Tenemos al mismo tiempo Gente que En otros lados Los empieza a escuchar Y es Hijo Este sonido Está bien cabrón Y lo quiero llevar Un poquitito Más allá Haciendo esto Y empiezas a hacer Llevas Como Cradle of Field Que te Empiezan a Manifestar Ese sonido Black metalero Pero lo llevan En otro En otro modo Que a los inicianos Ahora tú ¿Por qué estás tocando Como yo? Pero no estás No piensas como yo No tienes la ideología Que yo tengo Entonces esto es ¿Qué? Sí Algo distinto O sea Algo que por ejemplo También a mí Me quedó muy claro Que viéndolo en retrospectiva De lo que fue El nacimiento Y el crecimiento Y el crecimiento Del black metal Es que Ellos tenían Una posición Ideológica Bastante Bien argumentada No No buscaban Una situación Únicamente De shocking ¿No? Del impacto Como en su momento Lo hizo Glenn Benton O sea Glenn Benton Tuvo un Todo Todo ese Empuje De que Era parte De la escena De Florida Que fue Bastante Boyante Que Fue parte Esencial Del Del este Del crecimiento Del Del metal Extremo En el mundo Pero que Su Misma Posición De repente Ambigua O sea De repente Medio falsona O sea Yo no puedo Comparar La credibilidad De lo De lo dicho Por Benton Con la Credibilidad De lo hecho Ni siquiera Dicho Por la gente Del black metal Europeo Ellos si estaban Realmente Enojados ¿No? En su juventud En lo que Los rodeaban En ese entonces De Haberse dado Cuenta De que Su verdadero Antecedente Espiritual Que Tenía que haber Sido heredado De las religiones Paganas Habían sido Destrozado Por la colonización Del Cristianismo ¿No? La imposición De las tradiciones Judeo-cristianas Aparte De que venían Con esa mística ¿No? De 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 la oscuridad De vivir en países Nórdicos En donde Ya La misma gente Que vive O que ha vivido En esos países Manifiesta Ya La Este Lo sombrío Que es de repente Algunas Situaciones Por lo mismo De la De la Son países Son países Son países Pequeños Son países Con poblaciones Pequeñas Y además Países que tienen La característica De por su localización Geográfica Pues tener Circunstancias Climatológicas Y de estaciones En las que tú puedes estar A las 4 de la mañana Complemos sol O igual Estar a las 3 de la tarde Y estar en total oscuridad Entonces eso pues Realmente Si llega a afectar La mente O sea Entonces ahí es donde Ahí es donde ya Se empieza a generar Lo que ahora conocemos Como música extrema Ajá Y que ahora tiene Muchísisis O sea Cada vez Tiene más vertientes ¿No? Yo de repente He llegado a comentar Que cuando nosotros Empezamos El 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 intercambio De cintas La compra de cintas En este Aquí por lo menos Donde nosotros Crecimos Y Y vivimos Donde por lo menos A mí me tocó vivir Prácticamente todos Escuchábamos la misma banda ¿No? Porque Era lo que había La información fluía Con muchísisísima Mayor lentitud De lo que De lo que fluye ahora Cuando tú Cuando había gente Que tenía la posibilidad De cartearse Con los músicos Europeos Americanos Tenía la posibilidad De comprar sus cintas El procedimiento Era buscar El primer contacto Tener respuesta Mandar El dinero Perfectamente Yo acuerdo De Amigos míos Que lo escondían Perfectamente Para que no se lo robaban Los carteros ¿No? Por lo menos Eso pasaba en México Conos en otros países Y regresar El demo En casete En una cinta Había muchas veces Que ya con el dinero También mandaban Una cinta virgen Para que El músico En cuestión Regresara Esa misma cinta ¿Con algo grabado? Ah Estamos hablando Que en ese proceso Se podían tardar Un mes Dos Si no es que más Dependiendo De De la burocracia De Los departamentos Postales En cada uno De los países Nosotros llegamos A tener cosas Que tardaban Tres, cuatro meses En llegar Cinco meses Era una paciencia Eterna Y a veces Estás sobornado Tenías al cartero Y entonces Exacto Y entonces Cuando llegaba Era cuando Había Había gente Que Para Igual Para generar Mayor ingreso Hacía una especie De ese círculo virtuoso De reinversión Nos vendía copias De las cintas Algunos Ya sea Copias de otra cinta O copias de un disco De pasta O de acetato Como quieran llamarle Y todos teníamos La misma copia Del mismo disco Grabado De la misma forma Pero éramos Una comunidad Más cercana Más cerrada Entonces Todos hablábamos De lo mismo Todos conocíamos Lo mismo Después de El gran boom Del internet Fue el big bang De las escenas Metaleras Por lo menos En México Y yo supongo Que también En el mundo Porque ahora Pues Es más fácil Consumir la música Para mí Y hay muchísima Y hay muchísima Más oferta Entrando en ese Entrando en ese punto Para mí se me hace Cree El nacimiento Del internet Es la gloria Para el melómano Pero La muerte Para los grandes Actos Los grandes artistas Porque nunca Yo así lo veo Yo creo que jamás En la vida Volvemos A tener Bandas Que permean En el gusto De la mayoría Exacto Porque tú puedes Tener actualmente Una banda Que dices Yo quiero una banda Que suene brutal Yo quiero una banda Que suene cruda Yo quiero una banda Que sea Este Con muturales Impresionantes Te la pones Ah Está bien chido Pero ¿Sabes qué? Me gustaría que No sé Como que Le integraran un poquito Más de disonancias Entonces ya no me gusta La banda Porque no tiene disonancias No te preocupes Aquí hay otra Igual ¿No? Esa tiene Todo lo mismo Pero esa sí tiene disonancia Exactamente Ah Chihuahuas ¿No? Y ya esa sí te gusta Y la otra no te gustó Entonces es un grupito Muy pequeño Es como llegaron Como llegaron a Lo que lo equipaba Llegar a un lugar Donde prenden Elados Gourmet Tienen mil y un sabores Y tú poniéndote especialito De que No pues está bien sabroso Este La zarzamora Pero yo no quiero La zarzamora Con crema Y siempre te van a encontrar Una combinación exacta Exactamente Y ahora Entonces ya nunca vamos a tener Un Black Sabbath Nunca vamos a tener Un Judas Priest Nunca vamos a tener Un Saxo Un Iron Man Que dominan O que llegaron a ser Del gusto popular De la gran mayoría De la gente Que gusta de la música Pesada Para mí el ejemplo De esto Es Más todo Yo conocía Más todo Al principio De los 2000 A mí siempre Me ha parecido Una banda Sin igual Y yo creo Que la forma En la que han ido Cambiando con sus discos Lo comenté En la reseña Que hice Del último disco Que ya están Son más conocidos Que están tratando Con este disco De aventar más ganchos Pues para pescarse ¿No? De la popularidad O del mainstream Yo creo que Con el crecimiento Que ha tenido Una banda Como Mastodon En una época Anterior al internet Mastodon sería Masivo Sería ya masivo Sería como Pantera Digamos Exactamente Ghost Sería también Igual Sería enormemente masivo O sea independientemente De lo que yo haya opinado De Ghost Ghost ha hecho Todo lo necesario Ghost sería como Marilyn Manson En serio Ha hecho todo lo necesario Para llegar a ser Una banda masiva Sin embargo No lo va a hacer Si no lo va a hacer No 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 Ya no va a haber Estoy perfectamente Concuerdo contigo Perfectamente Yo por eso Me puse a pensar En eso precisamente Caray En el momento En que yo hablé De Ghost Estaba creciendo tanto Posteriormente A que hablé Ghost Creció mucho más Entonces cuando llegó El momento De Que vinieran Al salón José Cuervo Yo dije Se va a atascar Se va a atascar Pues no se atascó No ya es Ya es lo que Ya es parte del fenómeno Que llamamos De los Este Cuanto que ahorita Si fuera la avenida A lo mejor Si llenarían el lugar Atascadísimo Quizás Pero pues ya no debería O sea Ya para estas alturas Ya deberían De estarse presentando Más bien En un lugar más grande Exactamente En un O sea Debería ser una banda Que ya estuviera En un auditorio nacional Digamos El proceso lógico De una propaganda De una De una propuesta De una banda Que está siendo popular Ya tal Ahorita ya debería Estar a un nivel Por lo menos De un Dream Theater Sí Sí, sí, sí Sí, o sea E inclusive Dream Theater A pesar de que es muy popular No tiene O sea Ya no hay Ya no hay una banda De alcances masivos Como las que acabamos De mencionar O sea Ya no hay una banda Que tomando la referencia Que nosotros conocemos Específicamente Que es México Ya no hay una banda Que traigan A uno de los foros Más grandes En la Ciudad de México Que es el foro Sola a que llene Lo hacen Específicamente Las bandas de siempre Este Kiss Iron Maiden Iron Maiden Black Sabbath Metallica Cosas así Nada más Parle de contar Sí, no No se me viene a la mente Algo más Ahorita No, ahorita Yo te podría decir Vamos a ver Vamos a juntar a ¿Qué te gusta? Inclusive bandas De antaño Y consagradas Y de mucho arrastre Vamos a juntar a Saxon Vamos a juntar a Motorhead Y vamos a juntar a Antrax Armando un cartel En el foro Sol No lo llenas Yo creo que no No lo llenas No, eso es para un auditorio Más pequeño Talacio de los deportes Quizás Quizás Exactamente Sí, yo concuerdo contigo Pero eso es por lo que dices Por la variedad que hay Por ya la variedad que hay Ya la complejidad Del gusto Ya también Hay mucha gente Que está Escuchando música extrema Que empieza a escuchar Música extrema Desde su punto de referencia ¿No? Tengo 14 años Y Estoy escuchando Todo lo que conocí De ahora para adelante No hay mucha gente Que vaya Del punto en el que empieza Para atrás No hay mucha gente Hay muy pocos ¿No? Que tienen esa inquietud De repente Yo me he encontrado Gente que sí Es aficionada Que le gusta Pero que a lo mejor No conocen a Som Porque Te digo Partieron De ahí Para adelante Nunca le echaron Para atrás Y es Donde también Entra Lo que nosotros Tratamos De promover Yo quiero Hacer Énfasis En En una cosa Ahorita que dije Lo que nosotros Tratamos de promover Lo que nosotros Tratamos de promover Es Como dice Un Un viejo Adagio Que parece Cliché Pero que esto Sea Cultura Porque finalmente Lo es Es una expresión Artística Que aunque sea Extrema Y que en algunos Momentos haya sido Contracultural En algunos Puntos de su historia Este Tenga Un peso Más Que solamente Algo Algo más De lo que hay en todo El panorama mundial Que sea Algo más específico Que nosotros lo vemos De una forma Más Meticulosa ¿No? Y ahí es donde Entra por ejemplo La forma En la que de repente Nos han llamado Elitistas ¿No? Viene Todo Todo viene A partir De la variedad Dices No hay Punto O sea Yo no creo Que haya puntos De Elite Porque desde De mi propia Óptica De la forma En la que vivo Yo la vida Eso es Fascismo Yo Si alguien Considera que el fascismo Es bueno Y lo practica Pues está excelente Porque aparte La música Es noble En sí Así sea Música extrema Es una canalización Artística De alguien Que tiene una habilidad Y que a través De eso Nos las transmite ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Podríamos decir Que la única Elit que existe Son las bandas Masivas ¿No? Las que acabamos De mencionar Black Sabbath Iron Maiden Judas Priest Kiss Smokey Crew Y Metallica Y ¿Qué más? Mega Ni Mega No O sea Mega No tiene El nivel De convocatoria Que tiene Metallica Hablando de De cosas similares Ni siquiera Los mismos Slayer ¿No? Slayer Tiene una gran Gran legión De seguidores Pero no son Masivos Son un poco Marrocos O sea No son una Banda de arenas No son una banda De estadios Exacto Cuando llenan Estadios Es cuando van En grandes festivales Que siempre tienen Una banda Ancla Por así decirlo ¿No? Como esas O tienen muchas Bandas O tienen muchas Bandas Abajo de ellos Si 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 Pero tú ves Los carteles De no ser el Hellfest Todos los carteles De los grandes Festivales Esto de Eso es una cosa Que comentamos Que hasta nos vio risa ¿No? Como la gente Se puede rasgar Las vestiduras ¿No? Como se puede rasgar Las vestiduras De que pusieron A Kiss Como cabeza De cartel Y tenían planeado Meter a Guns and Roses Para el Hell in Heaven Y en los festivales Seguramente ¿Quiénes creen Son los cabeles De cartel De Bakken O de Hellfest O Son los robos Todos esos Cosas así Pero entonces Ahí es donde Ahí es donde La idea que yo Manifiesto Específicamente Acerca De lo que nosotros Hacemos Y como lo hacemos Es que no es una Cuestión De Ser Experto Superior A alguien Yo por allí Escuché Muerte Muerte A los expertos Del metal Y fíjense que Lo dice alguien Que en su momento Ojalá me lo dijera A mí en mi cara Para Exponerlo Y decirle Que precisamente Esa idea De la que Supuestamente Él está en contra Es la idea Que él mismo Por años Llevó como Estandarte Es que yo Y no sé qué Y no sé cuándo Y dices Wey mejor Regresate a estudiar A la primaria Y para de mamar Pero no es una Cuestión de expertos Es una cuestión De dedicación De que en esta Gran variedad Tú Manuel Yo Escuchan mucho ¿No? Mucho, mucho Y te metiendo Y todo lo disfrutas Y todo lo absorbes Hay cosas que dices No, no, Naches Esto me está Lojando la mierda Esto no lo escucho Que aún no Hay cosas que dices Así, así Pero a través De una percepción Personal Basado En una En una escucha Sistemática Un constante De gustamiento Exactamente Estamos cantando Muchas cosas Una especie de curaduría ¿Sí? Escucha, escucha Y llega un momento Que basados En tu historial En lo que va En lo que ya has Escuchado En todo lo que conoces En lo que prácticamente Esa idea Que tú tienes O sea que prácticamente Nuestra afición Nace con los géneros En sí Por la edad que tenemos De eso tampoco Nadie es culpable Ni la gente Que está en contra de nosotros Ni nosotros Por hacerlo de esa forma ¿No? O sea que esto Nace prácticamente Con nuestra afición ¿No? O sea Eso es lo que nos tocó vivir Y eso es lo que nos ha llevado Siempre a una escucha Sistemática Escuchar, escuchar, escuchar Y es donde de repente De la gran variedad Escuchar mucho Y de repente Hay cosas que Pum Saltan O te saltan Al gusto ¿No? Dices Esto vale la pena ¿No? Y lo tomas Luego Sigues en tu labor Escuchar Pum Agarras otra cosa Pero no es la única cosa Que escuchas O no es que Desdeñes todo lo demás Simplemente Es que Y son cosas Que pasan Y que son muy naturales Para nosotros Son muy naturales Porque todo el tiempo Estamos tratando De consumir música Y consumir música extrema Y ponerla dentro De un contexto ¿No? Que ponerla dentro De un contexto No significa Ponerla en una comparativa Porque las comparativas En un tipo De arte De apreciación Netamente subjetiva No son tan precisas Las puedes hacer Con referencias Que tú consideras Más cercanas A lo que estás Exponiendo Pero no No es algo Este Metodológicamente Exacto Claro que no No hay exactitud aquí No hay un uno Y un cero Para mí Lo único Que puedo yo llegar De esto Es que Hay ciertas bandas Ciertas cosas Que yo puedo sustentar Como que a mí Me interesan más O por las cuales Yo las pongo En un nivel De mayor Acercamiento A mi gusto Personal A mi corazón Por ser bandas Que fueron Las que iniciaron Algo Las que Son un punto De antes Y un despertar Es que esta banda Fue la primera Que propuso esto Y lo hizo muy bien Y todo lo que vino Después Me viene siendo Una consecuencia Que me hace Es decir Bueno es que este Más bien Es un seguidor No es un originador Una persona Entonces esa banda Para mí Pues Representa un poco más Y por ende Trato de que la gente La escuche No estoy tratando De que la gente A huevo Opine Que esa es la mejor Banda del mundo Porque no No se puede Porque te digo Es una situación De apreciación Netamente Subjetiva Pero si es un trabajo Si es un trabajo O sea Un trabajo así Entre comillas O sea Es un ejercicio Que hacemos De escuchar mucho Y algo que también Yo Siempre trato En medida Lo posible De darle Un espacio Muy particular En mi discografía En mi playlist Diario En mi búsqueda Diaria De Porque es diario O sea No es de De a veces Mi búsqueda diaria Y constante De nuevas propuestas De nuevas bandas Darle un espacio Fundamental A la independencia Sí A la música independiente A la música local A la música que tengo A la música que puedo ir a ver A cinco minutos de mi casa Con músicos De excelente manufactura Y que En el trabajo Que ellos mismos hagan No Anoche lo veía ¿No? Me platicaba Platiqué con 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 los integrantes De una banda Que Ya reseña aquí en el canal Busquen las reseñas No voy a ser particular Vamos a ser un poco más generales Eh Y que ellos mismos Como músicos Como creadores Están conscientes De que Lanzar su material En el mercado musical Que hay actualmente Como la Es como lanzar Un mensaje Al mar Dentro de una botella ¿No? Si llega A una persona Eres afortunado Si llega A más Eres súper afortunado Pero ya no Ya nadie Está aspirando O sea Ya nadie tiene los sueños Con los que empezaron Jim Seymour Con los que empezó Este Nicky Six Con los que Empezó Lars Ulrich Con los que Este Empezó Steve Harris De Ser Famosos ¿No? Ya todos Saben Que la Trascendencia La va a dejar El tiempo Y que Están entrando A un A un mercado Con una gama Amplísima En la que Pueden ser Escuchados Por diez Por mil O por quinientos Si Y en medida De eso Ni siquiera Se puede Este Establecer Que una banda Que es escuchada Por mil Tenga Mejores recursos Compositivos O artísticos O musicales Que una banda Que es escuchada Por treinta Es solamente Lo que nosotros Hacemos De repente Dices Como te digo Escuchas Escuchas De repente Te mandan También escuchas O sea Todo el tiempo Estás escuchando Y de repente Algo que es Hasta de formas Natural Asintomática Pum Brinca Dices Güey Me nace Cabrón Hablar de esto Porque me gustó Y de repente Lo vuelves a escuchar Y te gusta Y otra cosa No es una cuestión De elitismo Ni de Ni de César lo todo Ni de ser Es un trabajo Honesto Que la gente No alcanza a ver Porque Precisamente También En el internet Se da mucho Para que Escudados en el anonimato Haya Muchas personas Que no tienen Que quisieran tener Esa capacidad De argumentar Pero que Su propia Limitante De ideas No se los permite Sabes que Siempre va a ser Mucho más fácil Destruir Que construir Y Algo para mi Muy interesante Me resulta Es Ver como Algunas bandas Pues Me preguntan Es que más ¿Por qué Estas bandas Están sobresaliendo Tanto Si tienen La misma calidad Que esta otra Y esta otra No despegan Y le digo Amigo Es que no lo sabemos Es una multiplicidad De factores Puede influir La compañía Puede influir El management Que tú tengas Muchas veces Tú te das cuenta Yo lo veo aquí En México Por ejemplo En México En nuestra escena local Para decirlo Que hay bandas Que son capaces De hacer absolutamente Todo Con tal De tocar Lo cual significa Pagar Lo cual significa Ponerse a vender Boletos Lo cual significa Estar Pues Tumbando Trepándose Encima de otras bandas Hablando mal De otras bandas Hablando mal De otra gente Para tú quedar bien Con cierta persona Y que él te impulse A sus conciertos Y otros Y pues a veces Eso no No es la mejor manera Pero se da mucho Entonces yo Yo no veo que Es una multiplicidad De factores Lo que te puede llevar A cierto éxito Seas talentoso O no Hay bandas Que son muy talentosas Y sin embargo Por su localización Geográfica No les ayuda Y eso exactamente Como dices Son muchos factores Que inclusive Son muy difíciles De medir En México En Querétaro Se dio un semillero De grandes bandas De metal Que hasta la fecha Es reconocido Y le dicen Querétaro De muchas bandas Que surgieron Del metal Y de todo Como para nombrar Una A mí se viene siempre Y se me va a venir A la mente El discorso Desde la época En la que era el trío Y todas Todas las bandas Todas las bandas Que normalmente salieron Producto de esas De esos integrantes Que hicieron famoso A discorso Son muy mencionadas No hace falta Estarlas mencionadas Pero todo el mundo Lo reconoce Como buenos Como en su momento Todo lo que salió Derivado De Zenotab De Zenotab Salió Y se reconoció Como muy bueno Zenotab Subnigurati De Kazum De Kazum Y que salieron Muchas cosas Que también Y hasta la fecha Escuchamos con mucho entusiasmo Las propuestas Que hace gente Como Aseus Las propuestas Que vienen Emanadas De la idea Por ejemplo De ese también Ejercicio Que hacen Ese tipo De gente Que tiene una compañía Como Luxi Framondis Pero Querétaro Por ejemplo Querétaro Está a la misma distancia O un poco más lejos Creo que más lejos Del DF Que es donde se Estarse todo el conocimiento En aquel entonces Ahí lograron destacar Aquí en Puebla Tuvimos bandas Muy buenas Y en algunas De las cuales Yo no tengo O sea Yo te puedo hablar Yo escuché Varias bandas En las que tú Participaste Que tenían todo el potencial Para sobresalir Sin embargo No se dio Por una u otra razón Efectivamente Hay muchos Nadie se puede acordar De una banda De Puebla Que realmente haya despegado A nivel nacional Y se haya hablado Ajá Que se conozca en Baja En Tijuana Que se conozca en Mérida Bueno Ahorita afortunadamente Si la hay Pero te digo Este Pero en su momento En su momento no Aparte te digo Era muy difícil Pero Lo que tú dices Es muy cierto Es lo que voy a retomar ahorita Vamos a darle una pausa Para darle una segunda parte Quédate con la idea Vale